Quiero compartirles que el poder está implícito en el lenguaje, en el lenguaje que desde el punto de vista de la teoría de la comunicación humana, el lenguaje y conducta vienen siendo lo mismo. En el lenguaje tienes el poder de construir tu realidad de una manera mucho, muy amable y también pues tienes el poder de hacer de tu percepción de la realidad, digamos, de cómo tú vives la vida, algo sumamente desagradable. Esto es el poder que está implícito en el lenguaje.